Tengo la línea telefónica y me da muchísimo gusto recibirlo para todo el estado de Chihuahua a través de la amplitud modulada. Gabriel Navarro, ¿cómo estás? Alejandro, estoy muy contento de escucharte, de saludarte y decirte que es un honor estar en Chihuahua. Me da gusto escucharte y sobre todo después de que lograste ese cuarto lugar en La Voz México. Yo sé de alguna manera que fue sorpresivo, tú realmente habías entrado a ganar, pero te fuiste sorprendiendo al llegar hasta la final. Pues bien, en realidad yo estaba muy desconectado de la música, porque había tenido ciertos eventos que se me habían desaminado, porque ya esta carrera es muy difícil. Entonces, pues prácticamente ya no me estaba dedicando a la música. Más bien, o sea, a lo mejor Dios me da la oportunidad de estar uno o dos domingos y va a ser muy bueno. Y poco a poco empezaron a pasar las etapas y empezamos a frenar y me di cuenta que si era posible que de repente ya estábamos en la final, fue como un sueño, como un abrir y cerrar de ojos. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy activados, ya lo empleamos, porque tenemos un equipo que trabaja para poder ir hasta ese punto, ¿no? ¿Y qué era lo que había pasado, Gabriel? ¿Qué era lo que te había desanimado? Finalmente, cuando uno empieza esta carrera, de repente, sí es cierto, se desilusiona. ¿Pero qué fue eso lo que te llamó a estarte dedicando a la música? Yo creo que tuvo que ver con que falleció mi mamá, y eso me empezó a trabajar caballos para armar un show de segundo, y lo hacía de manera que sí, lo montaba de seis de la mañana a ocho de la noche, y no hacía otra cosa, nada más montaba, 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 montaba y entrenaba caballos. Y cuando me di cuenta había pasado cinco años y no estaba haciendo otra cosa más que eso, y fue, pues algunos lo llaman en la depresión, algunos lo llaman a canalizar el sentimiento, y pues más bien yo lo traduzco como una inconsciencia, ¿no? Estaba algo olvidado. Tuve a mi novia en esa época que me vino a saludar a los caballos y me dijo, oye, estás muriendo, estás muy solo, estás muy olvidado aquí, y pues tú tienes una intervención y todo eso me convenció, y de ahí en adelante, pues a darle, ¿no? Claro. Pero no te quise interrumpir. No, 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 yo te iba a preguntar porque realmente sé de alguna manera, lo he vivido también, la cuestión de duelo cuando se pierde una mamá, y la cuestión del duelo va por diferentes etapas, de alguna manera siento que podría llegar a haber sido una negación de tu parte, ¿no? En el sentido de que te protegiste y te refugiaste el que más te gustaba. Sí, sí, exactamente, y la verdad es que, gracias a Dios, pues no lo escandalizamos en ningún otro lado más que hacia el trabajo, porque sí que hay gente que lo toma diferente y tiene indicios y cosas, y desgraciadamente también es peligrosísimo. Yo lo tenía de ese lado del trabajo, pero en esa área específicamente, y entonces cuando surge el casting para hacer La Voz México, me hablaron unos amigos, me dijeron, oye, hay un concurso que se llama La Voz, y dice que no iba a ir, no quería ir. Y mi abuelita me dijo, deberías ir, es una oportunidad, no tienes más que perder, es algo que te gusta y se puede hacer. Y no sabe realmente, y sí, termino yendo, y es que los más de la historia ya lo conocen. Claro, te vimos durante estos meses, desde septiembre, en la pantalla. Yo te voy a preguntar, ¿a ti cómo lo viviste? ¿Te afectó? ¿No te afectó? Los comentarios que se generaban en las redes sociales respecto a que conocías a Lucero, y que de alguna manera tenías preferencia en el equipo de ella. Sí, de hecho, eso calcó Polónica, que no Polónica en un inicio. Aunque las reglas del concurso eran que cualquiera podía entrar, no en cierto si eras lijares, o que iba a ser cualquier cantante conocido, y los coches de Trump tenían el derecho de estar ahí. Claro. Yo la conocí en el 2000, hicimos un debate, y algunas presentaciones de parte de la historia que nos pedía, y la verdad es que con ella y todo, después surge la de mi mamá, pero después me separo del medio artístico, pierdo la pista, y algunas veces me habló y me preguntó, ¿cuándo es contigo? ¿Y qué estás haciendo? Pues estoy aquí con los caballos armando un show, pero la verdad es que no, ya no me volví a acercar al medio de la música. Y sí, cuando ella voltea, me dijo, hola Gabriel, no te reconocí, de gusto, y Dios sabe por qué estás aquí, por qué estoy aquí, eso hace un comentario, pero el programa editó, editó este comentario, y después sacaron una pequeña cárcel a donde dice, no te había reconocido. Entonces, sí generó polémica, sí se puso en duda un poco la terminada del programa, eso me costó nominaciones, creo, que fue por eso, y bueno, la gente me salvó al final de cuentas, que es la que manda, ¿no?, y ellos son los que dijeron, pues sí, sí nos interesa que estés aquí, y fue con sus votos, así es que, de alguna manera, se limpia esa situación con las nominaciones. Y fue realmente agradecido y feliz de haber notado tanto cariño, ¿no? Muy, muy importante. Exacto, alguien se cuenta que eres, por ejemplo, bola, un ejemplo muy sencillo, eres basquetbolista, y de repente juegas basquetbol todos los días, vas a los entrenamientos, y así sucede, ¿no?, y de repente dejas de jugar siete años. Totalmente, no vuelves a votar un gol, y después de siete años, al día siguiente entras a un mundial de basquetbol. Pues, pues, te sientes con una incertidumbre, increíble, con una dificultad para retomar tonos, asignaciones, entras a salidas, público, luz, eso, y eso fue lo que me pasó a mí, y lo he estado retomando, y te puedo decir que hoy te lo siento, otra vez, muy contento, y con mucha, pues, con mucha seguridad. La verdad es que me devolvió los sueños, me devolvió la seguridad, me devolvió las ganas de seguir adelante y compartiendo y dando a la gente que me está pidiendo, y con todo el amor del mundo, yo quiero dar. Ahora, después de estos años, ¿cómo has visto, y yo sé que es una pregunta más personal, ¿cómo has visto, cómo has vivido ya después de estos años la muerte de tu mamá? De alguna manera, yo siempre he vivido, y lo he vivido, el tiempo ayuda, el tiempo ayuda. El tiempo ayuda, yo creo que son sentimientos que se acomodan en tu corazón, pero nunca se superan. Son cosas con las que aprendes a vivir y con las que aprendes a salir adelante y dedicarle cosas y éxitos y todo, pero es mío de manera latente. Ahora, viene, supongo, el deseo de grabar otro disco, de grabar un material ya donde lo vuelvas a promocionar y de regreso a los escenarios, que de alguna manera es parte de tu casa también, los escenarios. Gracias. Sí, este, esta semana tenemos reunión con Universal para tomar decisiones sobre eso, si voy a hacer un disco inédito, si voy a hacer un disco de mis canciones, si voy a hacer un disco de canciones conocidas, pero el tema es que sí vamos a hacer un disco. Está ya tu disco de las canciones de La Voz México, es sana la venta, ¿verdad? Sí, está la venta y también, si me quisieran seguir por Twitter también, yo podría estar dando anuncios de esos deseos y de todo lo que pueda hacer o avisarles a ustedes personalmente, lo que ustedes gusten. Por supuesto, a mí me da de verdad, te lo digo sinceramente, me da muchísimo gusto escuchar que te has recuperado en el sentido emocional y que te regreso. Mira, si pasan cinco años, el chiste es regresar, el chiste es decir, esto es lo mío y eso es lo que has hecho con La Voz México. Sí, de hecho, quisiera, a prioritario, decirles algo, una experiencia personal, es que abandonar los sueños es como abandonarse a sí mismo y que cada quien tiene algo en lo que está pensando, que quisiera hacer, que lo hagan, que lo hagan y que luchen por eso, porque lo único que cambió en mi vida es que entró un Gabriel feliz de La Voz y ahora sale un Gabriel contento, motivado y con muchas ganas de compartir. Perfecto, con eso me quedo. Te sigo ahí en el Twitter, estaremos en contacto. Cualquier proyecto, cualquier cosa, estaremos al pendiente de tu carrera. Yo te mando un afectuoso abrazo. Un afectuoso abrazo de regreso. Y como está el frío, espero que estén cuidados mucho, que estén atentos con ese tema y les mando un abrazo para entrañarles. Y pues quiero mucho, los medios de comunicación son un apoyo para nosotros importantísimo. Ya estamos en un nivel en el que necesitamos ayuda de los medios de comunicación para que este sueño continúe y los agradecemos muchísimo. Un abrazo y pues encantado de hacer esta entrevista. Muchísimas gracias, Gabriel. Te mando un abrazo y estaremos en comunicación. Alejandro, nos vemos. Gracias. Ahí está Gabriel Navarro, quien fue el cuarto lugar en La Voz México, el proyecto más exitoso que ha tenido Televisa a nivel dominical en los últimos años. Vámonos a un corte comercial, pero regreso después de la pausa. ¡Gracias!